¡Qué delicia! Una rica caguama del tío Abel. ¡Tío! Estamos en el Rincón de Panchito en Plaza Fimber por el Boulevard Benito Juárez y disfrutando de estas delicias platillos especiales que tiene el Rincón de Panchito. Y el día de hoy les voy a invitar a degustar este rico filete de res. Delicioso. En sal pimienta sobre una cama de espárragos. Vean esto. Es un auténtico y real filete de res este. Espárrago. ¡Qué delicia! Y acompañado a la caguama el tío Abel. Mucho, mucho, mucho mejor. Y acompañado al Chirito, también tío. Esas especialidades son únicamente el Rincón de Panchito. Boulevard Benito Juárez, Plaza Fimbres. Ahí lo va a ver luego entrando. El Rincón de Panchito con más de 20 años de la mejor cocina china en Mexicali. ¡Provechito! Y tenemos una promoción. Si se registra esta publicación, si queda registrado, se puede llevar una comida para dos personas de la número 12. Dos para dos. El Rincón de Panchito y los superclásicos de la Tío Abel en Facebook nos invitan a disfrutar de este rico corte que está delicioso. Filete de res, sal pimienta. ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video